¡FIRE! ¿Qué tal gentita? ¿Cómo están? Yo soy Nacho y estamos acá en un nuevo videazo Estoy acá en el resort, estoy en la parte más alta Donde estuve en mi anterior video Pero en el anterior video abrió una neblina increíble No se veía un carajo, pero bueno, esta es la vista Sin neblina, así que bueno Literalmente estoy disfrutando De mi almuerzo ahorita mismo Miren que épico se ve esto Acá es súper tranquilo La verdad es que no viene mucha gente En la parte de abajo hay demasiada gente Y siempre está súper repleto Miren, me he pedido un pan con salmón Que bueno, la verdad Ya está a la mitad Porque me estaba recagando de hambre Pero me acordé de que tenía que grabar Bueno gente, ya terminé de comer Estoy regresando a mi trabajo Porque bueno, solo tenemos 30 minutos Para los que no han visto el video anterior Que se los dejo acá para que lo vean Estoy ahorita trabajando en un resort Estoy de Work and Travel de acá en Estados Unidos Y he pedido días off Para poder ir a Los Ángeles Voy a tener un viaje a Los Ángeles Voy a visitar a un amigo que vive ahí Y voy a pasear obviamente Estoy yendo con un grupo de amigos Pero eso es en la noche Es hoy día a las 8 de la noche Ahorita son las... Son como la 1 y algo O 12 y algo, no sé Ahorita voy a ver Y nada, eso He decidido grabar desde Desde esta hora Porque, no sé Para que sea un poco más dinámico Y vean mi día Y nada gente La verdad Las vistas acá son impresionantes Miren esto Esto es lo que tengo que caminar Estoy un poco inclinado Y puedo dar un paso en falso Literalmente Y me saco la puta madre Pero bueno Ahí estamos Toda esta es la gente Que está actualmente aquí En este En esta parte de la montaña Uy cuchoso Madre, casi me caigo Bueno Ya estoy acá En casita Me acabo de afeitar Por eso tengo pelos acá Estoy acá En mi cuarto Son las 7 Mis roomies Uno está durmiendo Porque tuvo un día Agotado de trabajo Y el otro está viendo tele Yo me voy a bañar Me voy a alistar Estoy acá Calato Quieren ver Ah no Que miras Que miras Hijo de Me voy a alistar Yo traje comida De camino A 6 Las mejores montañas Rusas Carajo A la mierda Mierda Bueno igual Esta no se me hace tan fuerte Como la huevada esa Que le pone La vuelta Ya estamos acá En Six Flags Las montañas rusas Más pendejas De todo Estados Unidos Como pueden ver Y esas creo que son Las más tranquilas No se Vamos a ir ahorita A entrar Y vamos a ver Por cual empezamos Miren esta huevada A la mierda Fuck No Que locura Que locura Gente estoy Estoy feliz Estoy muy feliz Después de chambear Tanto Ya me voy a Perú En dos semanas y media Ya era hora De darme unos lujitos Acá Con la plata que he ganado Y bueno Vamos a divertirnos Pipe full flow Once seated Fasten your seatbelt And move your lap Fire 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 Yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!